Joder, yo no la quiero, eh, ni tocar. Buah, eso es… A ver, para un rato está bien, eh. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ¿no? El feat diciendo para un rato está bien y lleva todas las partidas riéndose, ¿sabes? Lo he dicho yo, eh, lo del para un rato. Pero… Es que claro, se ve… ¿Cómo quitas eso de la bomba, tío? Perdón, eh. ¿Quitando la bomba? Ah, pues vale, claro. ¿Qué te parece la idea? Claro, le he quitado la bomba. Escúchame, que no se pueda romper nada de lo que hay en el suelo para un post plant es una locura, loco. No, pones dos cosas en el suelo que mueven al tío cuando está difusando y se la cancelas dos veces. No lo mueves, eh. No lo cancelas. Sí, pero también te digo, te deja vulnerable y te calaban un shodak y te mata. ¿Te deja vulnerable eso? Claro, claro. Sí, te deja vulnerable, claro. Madre mía, este personaje es bastante bueno. Pero es que no te has dado cuenta que en el Vine, el que lo llevaba de nuestro equipo era Lembo y nos dejaba vulnerables a nosotros. La bomba está tirada en B, ¿eh, bros? Han equivocado. Vamos para B. Cierra la puerta. No ha cogido Lona al final. Puedo tirar dos segundos para entrar en B, pero lo van a saber. Lo van a saber. Tengo flecha para B. Vale, ya saben que es B. Venga, va, va. Hostia, puta. Nadie, nadie. Ahí dentro, escalera. Tres, tres. Uno botón, uno botón. Ha entrado uno. Botón, botón y market. ¿A cuánta vida? No. Solo queda un jugador. Quedan 30 segundos. Hostia, puta, loco. Uy, bueno. Se tropezó. Tienes dron. En el momento me parece que la gente está bien, pero no sabría decir de por qué estas partidas es difícil saber si el personaje está o no. O algo así, con humo y ya está. Tiene que estar low, ¿eh? Yo creo. Os meto flecha en side, aguantad. Meto flecha en side, ya. No hay nadie en side. Uno en medio. Voy a disemir la gente. ¿Qué? ¿Me oyes? Uno, uno aquí. Me rompen todo. Cuidado, CT. ¿Tiene snipes, bro? Tiene humo. Salta uno. ¿Puedo ir a ser? No, no, no. Un ojo atrás, ¿verdad? Vale, uno, CT. Tiene otro humo. ¿Te puedes tirar de cara a otro? No, no, hay más. Ah, menos 70, menos 70. Yo menos 66. Está a 10. A 10, va a 10, a 10. Dios, tío. Es que si se le hace hit, se toco escribe, tío. Menos mal que sale con los T4 sin cancelar la ulti. Dale, dale. Dos, uno lane y otro locks. Se van para atrás. ¿Bueno? Hostia, te he puesto para llevar, ¿eh, bro? Tira el delante de puta. Espera, espera, que tiro un humo. Tiro un humo. Espera. ¿Uno mercado? Hostia, ¿qué ha sido eso? ¿Tiro mi ulti o qué? Sí, sí. Tapa algo, lo que quieras. Tapo ya. Aquí hay muchas cosas, bro. Aquí hay muchas cosas, bro. Recargando. Estoy yendo. Cierra market. Cuidado, backshade. Cuidado, backshade. Backshade, backshade. Pero, pero... Enemigo por la zona de aparición defensora. Buenísimo. Aquí están. Etapo detrás tuyo. Tu ladriño este va volando. Sí, va volando, va volando. Queda un enemigo. Qué pocas luces. Bloqueando visión. Solo queda un jugador. Oh, hostia, derechas. Eres mucho mejor. Dios, cómo me muevo con este personaje. Doy miedo. Vale, tú va. Vale, tú va. Venga, al lío. Cuidado, heaven. Tengo costumbre de disparar. Eh, no hay nadie dentro. Están jugando más raid que mi polla. Necesito un escambio. Dreno, eh. Revelando zona. Tengo, eh. Tengo la cámara para heaven. Igual por detrás. Yo creo que vienen por detrás. Pero hay un cable por detrás. Hay un cable, eh. En la mail. Ya, pero es un poco humede, ¿no? Bueno, a ver. Bloqueando visión. Quiero decir, puede venir. Es que se lo dispara por aquí. Nos van a hacer exit, ¿o qué? Sí, sí. Y está recargando. Vaya, vaya tres hardeada, bro. ¿Dónde está la otra pucalacha? Deflasheo y extrao un enemigo. Tiene la caja esta. Estoy muerto. Un saludo. Un abrazo, bro. Está en heaven. Impecable. Me parece que está muy fuerte, eh. La verdad. La estoy jugando y me estoy dando cuenta de las posibilidades que tienen postplans también. Podría haber hecho la guarrada esa. Pero me estoy manteniendo fuerte. Sabes lo de recoger, ¿no? En plan. Uno, 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 marqué. Espera, lo voy a stunear está dentro. Voy a tope, voy a tope. Dentro yo, tío. Dentro yo. Yo soy inflexión. No. ¡Eh, eh, eh! Lo he stuneado. ¿Puedes de unidad? Sí, sí, puedo hacer. Punto. Los dos en medio, los dos en medio. What? Siete. El adriñe ese te lo digo en serio. Va volando. Es Jesús. Estaba ganada, eh. Porque lo mato, empiezo a cubrirme con la... De esto pierde el tiempo, no puede matarme y gano la ronda. Hermano. Pero... Info, info. Aquí, aquí. Aguanta un poco, Mix. En diez tengo flecha. En diez tengo flecha. Voy a tirar un. Está aquí a la izquierda. Pegado, pegado, pegado. Un mundo dividido. Oh, no. Fuck. Hay uno aquí, ¿no? Un muro. Detrás del muro. Voy a matar, matar. Voy a matar, voy a matar. Es la mía, eh. Lo puedo ver con el astral. Qué guay. Lo puedo ver si defusan tú. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé. Voy a mirarte a espalda. Tú hazlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Va a tirar el muro. No la quita nadie, eh. No la quita nadie, no la quita nadie, no la quita nadie. ¿Y la veo? Sí, sí, sí. No la quita nadie, no la quita nadie, no la quita nadie, no la quita nadie, no la quita nadie. Queda un enemigo. Qué roto, tío. Qué roto. Qué roto. Qué roto, bro. Te tiro cámara, te activo cámara. Te digo. Lo que los arrastro. Gente, gente. En medio de frente. Hay alguien en mid. ¿Ha entrado uno? Cuidado. Voy a picar. Buah, que me chupo. Queda un enemigo. Spike soltada en mid. ¿Iban forzados? Spike soltada en mid. No. Sí, 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 ahora dice eso. Impecable. Bueno. Recargando. No podéis seguirnos el ritmo. Buah, tío, me mató cegado. Uno corta, eh. Cuidado. Vale. Sí, lo voy. ¿Puedes hacer ruido, mix? Está jodida la cosa, la verdad. Hola, que... Que puede poner el humo y quitarlo. Hola, F. Hola, F. Es un humo de lo segundo. Al niño tiene wallhack. Pues me acaban de hacer algo que yo no tenía ni puta idea, por eso me lo he comido tan vasto, ¿no? Pero... Eh... Muy guapo eso, eh. Sí. ¿Flashas? 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 Flashas, flashas. Sí. Esa, eh. 100%. Buah, no se escucha ni el flash, tío. Tú, si se van hacia atrás, me salvo. Se van a ir a hacer atrás. A través. A través. Solo queda un jugador. ¡Mira qué mala me da! Spike soltada en A. Hay uno debajo de Heaven ya. ¡Ah, lo sabía! Queda un enemigo. Lo he eliminado. ¡Oh! ¡No! ¡No! Te meto... Te meto wallhack ahí. ¡Qué balas pega a la Sage! Tienes wallhack ahora. Escucha, tengo... 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 Un mundo dividido. Aguanta, 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 bro. Usando bugs. ¿Qué? Aguanta. No sé dónde, tío. Está abajo, bro. Tienes que esperar bastante. Tengo flecha en cinco. Sí, sí. Spike plantada. ¿Han plantado ahí o en otro lado? Han plantado en nada, en nada, en nada. Vale, vale. En... Aquí. ¿Vento flecha? Mix. Espérate, espérate un poco más. Ahora, 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 tíralo. Meto a under, under, eh. Under la flecha. ¡Aun en el... Salgo, eh! ¡Espera, espera! Le tiro humo. Le espera. Le tiro humo. La podemos quitar. ¿Dónde está la bomba? Bueno. Qué bonito, jugamos. Déjame el ulti, bro. Se van. Se van, chicos. Tengo todo A, eh. Está este tío aquí aguantando. Todo. El pará corta. No es tan B. Dos en medio. Antes corta ya, en 12. Nadie... Nadie el hongo. Le he fallado todos los 3-4 tiros en la ronda Si, si, si Si, 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 si